Saludos, saludos. Y bienvenido una vez más a la sesión de Jeffrey, el Barbero Master. En esta edición vamos a estar haciéndole un desvanecido a los ras, medio altito. Y lo vamos a recortar arriba con las tijeras, le vamos a hacer la barba y la ceja. Estamos utilizando de máquina la Babyless FX Gold, Rose Gold, con el peine número 2, llavecito, palanquita cerrada. Como pueden ver, el tamaño que estoy haciendo ahí es casi como un y medio, y es en el medio que empecé. Ahora vamos a abrir la llavecita nada más. Eso fue el segundo paso. Van a ver en este desvanecido, no se van a ver niveles, no van a ser de por línea, y va a ser de arriba para abajo. Trabajando haciendo el desvanecido o el degradado de arriba para abajo. Vamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ese peine le llaman el Speed Zero Guide. Ahí le cierro la llavecita y vean que la voy a mantener en esa área donde se ve esa sombra ahí, ¿verdad? Y seguimos pasándola de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Abro la llavecita de nuevo y subo un poquito. El movimiento, fíjense, de arriba hacia abajo. Miren lo largo o lo harto, ¿ves? Es un movimiento bastante largo. Cuando va a llegar a la parte de arriba, ve cómo lo vas elevando, cómo lo vas sacando. Ahí estamos con el peine número uno, ¿ok? Palanquita cerrada o llavecita cerrada. Y vamos a empezar a hacer ahí en esa área donde empezamos con la número dos. No se va a hacer tanto borde, como dije, porque no estoy tratando en esto, no estoy tratando de hacer borde, sino de, ¿ves? Y se va a marcar un poquito, pero lo que hice fue abrir un poquitito nada más la llavecita, ¿ves? Y a medida que voy subiendo un poquitito, pero ahí la abrí completamente. Hice tres pasos con la llavecita, con la palanquita. La abrí tres veces. Ahí la cierro un poquitito, ¿ves? Porque veo que ya no está cogiendo. Y estoy utilizando el lado derecho del peine, ¿ves? Como pueden ver. Y voy de izquierda a derecha, cepillo, cierro ahí. Ahí está casi cerrada, si no me equivoco, la palanquita. Y sigo pasándolo en esa área donde está la sombra, ¿ves? Ese peine es del agua, le caen esos peines. Y también los peines rojos. Ahí abrí la llavecita y la voy pasando con cautela en esa área de ahí. Ahí la cerré completa, la palanquita. Y la sigo pasando en esa área, no subo más de arriba. Ahora, ¿ves esa área de ahí? Hay como una sombra. Ahora voy con el peine número dos y vea cómo la paso. Y vea el movimiento, vea el tamaño de arriba hacia abajo. Ahora, cuando ya quedó en la parte de abajo, entonces el movimiento es más pequeño. Aquí vamos con el 1.16. Después de la 1, 1.16. Llavecita y palanquita cerrada. Cepillamos. Seguimos pasándola ahí pedazo por pedazo, ¿ves? Y ahí sigo pasándola. Llavecita todavía cerrada. Cepillo. Abro la llavecita un poquito y vea como que doblo la máquina para utilizar el lado derecho del peine. Ahí la cierro completa y vuelvo y utilizo más el lado derecho del peine. ¿Ok? Ahí estoy censurándome que esté cerrada. Lo mismo, vuelvo y me censuro de que esté cerrada. Sigo cepillando. Sigo pasando el peine 1.16 con la llavecita cerrada. Y la paso las veces necesarias. Ahí la abro un poquitito, ¿ves? No la abrí completa, un poquitito y utilicé el lado derecho del peine con la máquina volteada. Cuando uno la voltea a la máquina y utiliza el lado nada más, un lado del peine, específicamente coge esa área donde está sombreada. Aquí vamos sin peine. Llavecita cerrada. Esta es la cuchilla de la Magic Clip. Y arriba también tiene la cuchilla de la Magic Clip. Yo se la cambié. Tiene más dientecitos. Y eso es lo que va a hacer. Obviamente va a ser el desvanecido más rápido al tener más dientes. Y tener una cuchilla plana. No tiene que cuchariar. No tiene que hacer el movimiento curvo. Si no, más aplanado. ¿Ok? Y pues como pueden ver, hago la misma técnica de doblar, de voltear la máquina y utilizar las esquinitas. Solamente para cuando vea un poquito de manchita o de gotita, como digo yo, de pelos que son más oscuros que otros. Para no tener que sacrificar el desvanecido. Eso seguimos. Ahora vamos con el Trimmer Babyliss FX Gold. Este yo lo recomiendo para los lados o para pelos duros. Ella puede hacer el cerquillo. Pero creo que le falta un toque más para que sea para mi gusto. Cada cual tenemos nuestro gusto. Sé que hay muchos que les gustan. Esa es su preferida y no hay nada malo. Siempre y cuando le trabaje a usted como debe ser. Eso es lo más importante. Aquí como pueden ver, vamos de nuevo a retocar con la Babyliss. Y la llavecita estaba abierta. La voy cerrando. Voy volteando la máquina. Ahora vamos a utilizar esta afeitadora. Si la hago así, lo que estoy tratando de decir. Utilice esa. Tiene dos cuchillas. Utilice esa de arriba. Ve cómo sale más. Si la pone en la piel. Vamos a suponer que. O sea, ese es el cráneo. Que es plano. Que viene siendo esa sección de ahí. Es lo que quiero decir. Si pone la cuchilla que sobresale así. Así nada más va a utilizar una cuchilla. Solo que va a proteger de que no vaya la otra cuchilla a tocar. Esa cuchilla vaya a tocar la parte de arriba. Solamente la vamos a utilizar en esa área de ahí. Porque es incómoda. Y entonces aquí abierta. Utilizamos las dos cuchillas completas. Entonces como pueden ver. Tengo la máquina boca arriba. Mirando hacia arriba. Y estamos utilizando una cuchilla. Así solamente coge la parte de abajo. Lo coge bien chévere. Y no tiene que sacrificar de que le vaya a hacer una línea arriba con la otra cuchilla. Después cuando esté ya en esa parte de ahí. De atrás. Ve que seguimos. Ahí la volteé hacia abajo como pueden ver. Porque en esa área. Ya ahí entonces está más abierta. El área está más disponible. Para utilizar las dos cuchillas enteras. Y ahí entonces si puede hacerlo. Y esta afeitadora la recomiendo para mí. Es buena, bonita y barata. Liviana. Ve cómo la voy a voltear de nuevo. Ve cuando la volteo. También es otra manera de borrar línea B. Volteándola y utilizando un pedacito de la afeitadora. Aquí volvemos. Si hay líneas que se ven. Ve que ha hecho con la afeitadora. Pues coge con la misma. En este caso estoy utilizando la Baby Liss con la cuchilla Magic Clip. El que sabe que esta no la pueden calibrar muy pareja. Porque puede lastimar la piel. Pero baja bien a los rasos. Aquí vea cómo peinó el cabello. Esos son los dientes grandes. Y entonces tiene los dientes chiquitos. Los dientes chiquitos son para pelos pequeños. Ve. Esos son los pelos pequeños. Se le llaman los dientes de tensión. Viene actuando como la 1-16. Como este peine. Eso cuando la estamos pasando. Ahí. Eso con el peine tengo más control. Este. Y los dientes grandes son como peine número 2. Y 2 y medio o 3 abiertos. Y donde la vamos pasando en esa área de ahí. Como yo agarro mi tijera. Ese debo ahí. Ese debo ahí. Ese debo ahí. El otro abajo. El otro así. Y se tiene que ver de esa manera. Agarrada la tijera. Cada cual tiene su manera de coger su tijera. Yo le estoy diciendo la mía. Mi manera de trabajar. Cuando uno va a utilizar el peine. Yo. Ve. Que lo bueno que es de peinar. Porque te deja saber. Que tienes que cortar. Entonces cuando voy a agarrar. Para lo que tengo que eliminar. Ve. Lo cojo y levanto. El pelo. Y vuelvo y peino. Y verá como el cabello queda. Pues entonces vamos. Ve. Elevando. Vea que el peine es un color liviano. Lo cual cuando levanto el pelo. Se ve lo que puedo distinguir. Lo que tengo que cortar. El pelo que tengo que cortar. Que está de más. La tijera que estoy utilizando. Es la Oyster. Usualmente tengo dos tipos de marca. Que me gustan. La Oyster. Esta es la 5.5 pulgadas. Y la de Black Widow. Son dos marcas que me gustan. Todo es preferencia. Hay distintas máquinas. Para distintos tipos de barberos. Gusto de barberos. Como digo yo. Para los gustos de los colores. Aquí estamos utilizando la Andy Slim Eli. Una de mis preferidas. Para hacer cerquillos. Los contornos. Aquí le estoy haciendo tijeras. A mi. Trimmer sobre peine. Ok. Para que esos pelitos que estaban largos. No tapen el cerquillo. Ok. Y aquí vuelvo de nuevo. Trimmer sobre peine. Vuelvo y sigo retocando. Después vamos ahora. A saturar el cabello. Obviamente con agua. Lo que uso es agua pelada. Normal. Muchos me preguntan que si yo le he hecho algo. Yo le digo no. Es agua. Nada más. Aquí peinamos el pelo. Y como esto le llamo yo el estilismo. Esta es la manera mía. Como a mí me lo demostró un amigo mío. Hace 21 años atrás. Y la manera como es. Es. Ustedes están viendo. Ve. Yo voy empezando a los lados. Y voy ahí. Y todo va medido. Va quedando. Al frente siempre se deja un poquito más alto. Que la parte de. Que la parte de atrás. Y entonces vamos. Básicamente por línea. Después. El área que quizá se ve sombra. Hago tijeras sobre peine. Para. Porque ya en esa área de ahí. Pues con estilismo. No se puede coger bien el pelo. Pero como pueden ver. Mira como queda todo medido. Mira como yo mantengo. El peine aguantado. En mi mano. Y se puede medir todo bien. Y ve. Tijeras sobre peine. En el área que yo veo. Que no puedo llegarle bien. Y las partes de ahí. Seguimos. Ve. La parte de al frente. Siempre se deja un poquito más larga. Con el peine. Peina. Pincha el pelo. Entre medio. Y ya usted sabe que tiene que picar. Y así tiene más visibilidad. Y el peine queda aguantadito. Bien ajustado. En el dedo pulgar. Como pueden ver. Y todo lo demás. Pues aquí ya. Yo podía secarle el pelo. Pero ya como lo tenía casi secándose. No gasté el tiempo. En secarlo con el secador. Porque la gelatina que yo uso. La gel. La textura es bien gruesa. Me mantiene. Me le da una textura. Que a mí me gusta. Como queda el cabello. Yo primero lo hago con los dedos. Agregándole bien la gelatina. Después con el peine. Y entonces volvemos a retocar. De nuevo el cerquillo. Porque obviamente los cabellos. Quedan algunos que vuelven y sobresalen. Y también se separan. Entonces pues eso es lo que estoy haciendo. Si hay unos pelitos que cubren esa parte. Pues entonces volvemos a utilizar. Vamos a utilizar la patillera preferida mía. La Andy Slim Elite. Y como pueden ver. Ella entra. La cuchilla es bien chiquitita. Entra en áreas incómodas. Ella es súper liviana. Y bien larga. Eso tiene buen alcance. Buen peso. Y una cuchilla que obviamente bien calibrada. No la recomiendo tanto para limpiar a los lados. Porque su cuchilla es pequeña. Pero para hacer diseño. Para limpiar. Es excelente. Todavía este es un trimmer que ya salió hace cuatro años atrás. Y todavía yo digo que es mi número uno. Uno de mis trimmer preferidos. Después de la Andy T-Aliner inalámbrica. Este es mi número uno. El trimmer. Por la comodidad. Por lo flexible. Lo cómoda. Lo bien que se siente en la mano. Y su cuchilla muy 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 excelente. Aquí lo tenemos recostado. En el área que no podía alcanzar. Y por eso lo ha recuesto. Para tener más balance. Que el cliente esté cómodo. Tengo una experiencia placentera. Y como puede ver. Limpio lo más que puedo con el trimmer. Y mirar el alcance. Mirar lo larguito que es. Este que yo digo. Viene siendo como el lápiz del balbero. Aquí le agregamos la crema. Una mentolada que yo uso medicada. Se llama Bon Pro. Estamos utilizando el portanavajas Black Cuero. Con la navaja Wilkinson. Y pues. Lo que siempre le digo. Es que siempre utilice la otra mano. Para aguantar el peine. A lo que la otra va afeitando. Y siempre afeite de arriba hacia abajo. No vaya en contra de una vez. Porque si va en contra. Como estoy haciendo ahora. Lo que puede ser. Va a ensangrar. O lo va a irritar la piel. Como pueden ver. Yo afeite de arriba para abajo. Y ahora voy de abajo para arriba. Aquí vuelvo retoco. A veces. Para que marque bien. Hay a veces que tiene que pasarla varias veces. Cuando esté en áreas adentro del candado. Mire como yo cojo el portanavajas. Más corto. Lo cojo más agarradito. Agarradito digo yo. Vuelvo y marco. Ese polvito que suelta. Eso viene siendo ya la crema. Que se va secando. Y como yo le puse otra navaja más de nuevo. Al pasar esa navaja nueva. Pasándola varias veces. En el mismo lugar. Causa ese efecto de esa ceniza. O ese polvito. Claro. Después que yo termino. Yo le unto el Aftershade. Y se la quito. Pero cuando estoy trabajando. Lo uso como una línea de defensa. Y ahí ves. Voy de ahora de abajo para arriba. De abajo para arriba. Y al paso. Otra de las cosas. Especialmente en el cuello. Es afeitar al paso. Cuando digo al paso. Es lentamente. Y ahí como pueden ver. Vamos ahora con la Master. Le tengo la cuchilla Fein Master. Que es la cuchilla plana. No la concagua. Que es la ancha. Y voy por encima. Limpiándole esos pelitos. Que sobresalen. Que sobresaltan. Ves. Ahí. Y por encima. Para darle más forma. Porque él no quiere que se la baje. Ya aquí lo tenemos sentado. Entonces. Vamos haciendo los últimos retoques. Volvemos de nuevo. Le metí otra navaja nueva. Aquí veo que el bozo. O el bigote. Quiero que quede bien. Veo una cosita que me llama la atención. Aquí por encima. Y va cogiendo. Mira como va cogiendo esa barbita forma. Sigo marcándola. Y esas pequeñas cosas que usted le agregue. Y vaya haciendo el recorte. Va a ser la diferencia. Lo digo y lo mantengo. Las pequeñas cosas que usted le agregue. Y el tiempo que usted le dedique. La pasión que usted le ponga a su recorte. Se va a ver en el recorte. Y el cliente va a sentir cuando usted está. O cuando usted ama. O se es apasionado con su trabajo. Lo va a notar. En la manera como usted busca la manera. De que se vea bien. No lo deja hasta que no lo vea que se ve bien. No lo desuelta. Y este es el todo terminado. Amiga. No terminado. Ah porque todo de lo contrario Jeffrey. No este es el antes del recorte. Así se veía el muchacho. Y este es todo después. Todo terminado. Después le estoy sacando fotos. Para ponerlo en Instagram. Eso es otra cosa. No hay nadie que le da mejor promoción que usted mismo. Aquí le estoy enseñando el espejo. Y él está diciendo que sí. Que sí. A lo último dice perfecto como siempre. Y eso es lo que vale. Que el cliente le guste. Ahí me dijo perfecto. Perfecto. Aquí le estoy cogiendo. Le quité la capa. Para los pelitos que hay por detrás. Y le estoy agregando el Aftershave. Bien chévere. Con el aire fresquecito. Frío. Me pueden seguir en Instagram. AJR77Barber. Pues nada. Espero que les haya gustado estos videos. Dejen un dedito para arriba. Compártanlo. Se les quiere atentamente su volvero Jeffrey. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!